Bueno, creo que tengo que decir que el Campeonato del Mundo de Budapest 2022, al final ser campeones del mundo con la selección española es creo que el mayor éxito que he podido tener, pero no me puedo olvidar tampoco a nivel de club un gran título, el primer título europeo de la historia del Sabadell, como fue la Lenne EuroCup ese mismo año y bueno, creo que también ocupa un lugar muy bonito en mi corazón. Bueno, creo que lo tengo que vivir en dos partes, creo que el mayor desafío a nivel personal que he tenido ha sido dejar mi casa, mi ciudad, mi club, dejar Madrid para venir a Barcelona, construir una nueva vida aquí, lleno de retos y de desafíos, del cual no me arrepiento nada, es más, me siento muy feliz, muy orgulloso y el tiempo me ha dado la razón. Y la parte deportiva, el mayor desafío deportivo que he tenido creo que ha sido la constancia de aguantar y de estar año tras año en la selección. Creo que el esfuerzo mental, el nivel que te exige la selección, creo que siempre es máximo y el hecho de estar tantos años tanto en listas o en competiciones internacionales, creo que es uno de mis mayores desafíos. Mi dinámica, bueno, en el Club Atención Sabadell creo que es un poquito diferente a la selección, creo que en este caso aquí pues ocupo un lugar más experimentado, con un rol un poquito más determinante en ciertos aspectos y bueno, la selección es verdad que llevo muchos años, llevo prácticamente 10-11 años en la selección, año tras año, pero es verdad que hay jugadores actualmente jugando mucho más experimentados, que ocupan roles quizás más determinantes y más importantes dentro de la selección, pero bueno, en ambos sitios, en ambos equipos me encuentro muy feliz, creo que a los hechos me remito, he sido importante en los éxitos recientes de ambos equipos y estoy muy feliz por ello. Bueno, creo que un líder perfecto, por así decirlo, es difícil encontrarlo, pero si nos intentamos acercar lo más posible, creo que es tan importante ser un líder a nivel deportivo como un líder a nivel humano, personalmente intento dar lo mejor de mí para sacar eso el máximo tiempo posible y poder transmitirlo a mis jugadores, así que por la parte deportiva creo que el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación diaria que transmito, pues creo que es importante para tener a mi equipo siempre motivado, siempre aspirando a lo máximo y a nivel humano, pues creo que me considero una persona amigo de mis amigos, aunque es un poco típico, intento estar siempre preocupado por cómo está cada uno, cada uno tenemos nuestra vida fuera del waterpolo y creo que también es importante valorarlo, saber cómo está cada persona del equipo y por ese lado también estoy tranquilo, satisfecho, ya que intento desempeñarlo de la mejor manera posible. Bueno, es una pregunta un poco complicada, intentaré hacerlo de la mejor manera posible, creo que en posición 1 elegiré a un auténtico maestro como es Xavi García, tuve la posibilidad de jugar con él en mis primeros años de la selección y del cual aprendí un montón de su manera de entender el waterpolo. En posición 2 y al haber jugado 3 años con él, compartiendo equipo y habiéndome enfrentado en años anteriores y este año elegiré a Bernat Sanauja, creo que es uno de los mayores talentos que hay en el waterpolo mundial y que ojalá siga creciendo de la manera que lo está haciendo. En posición 3, creo que en este caso tiraré un poquito hacia el club, es una persona con la que llevo jugando desde prácticamente los 10-12 años juntos, elegiría a Javi Bustos, creo que es una persona que está rindiendo a un nivel brutal en el que siempre da lo mejor de sí, un auténtico guerrero y creo que siempre lo tendría en mi equipo. En posición 4 elegiría al maestro de los maestros, don Felipe Perrone, creo que es la persona más inteligente y que mejor entiende el waterpolo con la que he jugado. Y en posición 5 elegiría a Mario García, creo que fue uno de mis primeros capitanes, una de las personas que más me ayudó cuando apenas era un crío y bueno, tengo un cierto cariño y respeto por su figura como jugador y como persona y le elegiría a él y luego en la boya pues elegiría a Rouget Aul, creo que llevo jugando con él la selección desde hace 7-8 años. Ha demostrado, está demostrando y demostrará ser uno de los mejores bollas del mundo, de los más talentosos y le deseo lo mejor para que en este caso la selección pues podamos conseguir muchos éxitos juntos. Como portero elegiría sin duda a Daniel López Pinedo, creo que ha marcado una época en el waterpolo reciente de España, tanto a nivel de club como a nivel de selección y he compartido hasta habitación con él, de una relación muy buena, una gran persona y un grandísimo portero.